Gracias, señora presidenta. Pues con este caballero que es Arconada, Miguel Ángel Arconada, que es un hombre experto en coeducación y yo creo que eso es importante. Igual que os decíamos que nos sorprendía gratamente encontrar tantas caras de hombres en este curso cuando llegamos, pues es muy importante para las personas que trabajamos en este ámbito que compañeros como Miguel Ángel hagan su trabajo y lo hagan también. Miguel Ángel es profesor de secundaria, trabaja en un instituto de Palencia, es profesor no me acuerdo de qué, de ciencias… No, de literatura. El perdón. Es profesor de literatura y, bueno, pues trabaja activamente, además de en su instituto, en el cual está tan implicado como podéis estar cada uno de vosotros, trabaja activamente en la elaboración de materiales, ha trabajado con el programa Escolae, ha trabajado con otros programas de coeducación, tiene un par de libros que yo sepa publicados en la UNED y la otra editorial en Grau sobre este ámbito que nos ocupa, ¿vale? Sobre masculinidades, nuevas masculinidades y el tema de igualdad. No le quito ni un minuto más porque tenemos un ratito con él y le voy a dar la palabra y le vais a disfrutar mucho. Gracias por venir, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Monse. Buenos días. Muchas gracias por poder participar en este foro, compartiendo con muchas caras y con muchos corazones un tema que creo que nos preocupa a todas y a todos, como es el tema de la coeducación. Y, en principio, intentar dar respuesta a la pregunta de cómo coeducar en igualdad. Me parece un reto interesante y que intentaré enfocar para que demos una especie de hilo conductor a toda la jornada de hoy. Creo que, para responder a esta pregunta, como mínimo hay que decir que para coeducar o para educar en igualdad hay que hacerlo de una manera global, hay que hacerlo de una manera profunda y hay que hacerlo de una manera reflexiva sobre lo que ya hemos hecho. Llevamos 30 años intentando coeducar y creo que nos hemos equivocado en algunas cosas que debemos replantearnos de alguna manera. Si decimos que tenemos que hacerlo de una manera global, creo que es porque si lo hacemos de una manera parcial podemos llegar a conclusiones que nos pueden confundir. Una alumna o una mujer puede ser una matemática de prestigio, una ingeniera técnica exitosa, pero eso no es garantía de que no sea una víctima de malos tratos, no es garantía de que no vaya a tener una doble jornada o una doble carga en el cuidado, no es garantía de que pueda tener el mismo derecho al placer y a la seguridad que van a tener sus compañeros. Debemos, por tanto, tener una visión global de que nos estamos jugando con la igualdad para no considerar que pequeños éxitos sean la solución. Tenemos que hacerlo de una manera también profunda porque al final cuando nos estamos trabajando en el tema de la igualdad nos estamos preguntando quiénes somos, qué identidades masculinas y qué identidades femeninas son coherentes con las garantías de igualdad que queremos para nuestra sociedad. Y sabemos que las personas que por primera o por una tarra de historia ya más prolongada están en coeducación, una vez que entran no salen. La coeducación no es una herramienta tecnológica de moda, no es una tendencia metodológica que pasa, nos interroga tanto que nos quedamos las personas que hemos entrado en ella porque es una carga de profundidad. Nos estamos preguntando quiénes somos y nos estamos preguntando cómo queremos relacionarnos, qué es una relación en igualdad, por qué nos enamoramos los hombres y las mujeres en igualdad o en relaciones de equidad. Son preguntas profundas a las que tenemos que ir de alguna manera acercándonos. Y me gustaría decir también que tenía que ser de una manera reflexiva porque hay algunas cosas en las que creo que nos hemos equivocado. Yo creo que la escuela, la educación, tiene que tener muy claro que estamos intentando garantizar un derecho. El derecho a la igualdad es un derecho individual. Y vengo de intentar defender esta idea después de compartir sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra con Carmen Ruiz Repullo, que le tocó declarar porque había familias que impugnaban que se pudiese coeducar con los materiales que habíamos generado para este proyecto. El derecho a la igualdad, el derecho a recibir educación en igualdad, no puede ser suplantado por ningún derecho familiar. Estamos hablando de los derechos subjetivos de los individuos. Y ninguna familia puede poner un burka ni una ignorancia sobre las ideas de igualdad para sus hijos y para sus hijas. Estamos hablando de un derecho. Y cuando trabajamos ese derecho, yo creo que con la perspectiva que tenemos podemos revisar algunas cuestiones que han sido fracasos en la coeducación. Hemos fracasado en que no hemos logrado iniciativas realmente de centros. Hemos sumado individualidades, hemos generado a veces incluso alguna propuesta interdisciplinar en algún centro, pero muy pocos centros tienen un proyecto de coeducación asumido como tal, que lo configure como un espacio coeducador y libre sexismo. Y debemos trabajar en esa línea y Carolina lo va a trabajar después durante la mañana. Tenemos quizá también un error en nuestra mochila, que es que pusimos a lo mejor ingenuamente el foco en la igualdad de oportunidades. Y era necesario decirlo, pero no era eso. Sin igualdad de responsabilidades es imposible gestionar la igualdad de oportunidades. Y por tanto debemos reconfigurar un poco el tema de los cuidados, el tema de compartir los cuidados en igualdad, para que sea posible corregir lo que ahora mismo es la evidencia. Nuestras alumnas sacan las mejores notas en todos los niveles educativos y siguen teniendo los peores empleos. Mientras no gestionemos la igualdad de responsabilidades de otra manera, nos estamos haciendo una trampa. Hemos llegado tarde en coeducación al tema del amor. Lo estamos trabajando muy bien ahora y creo que Carmen Ruiz de Puyo después lo va a trabajar de una manera, engarzando lo que son los buenos tratos con la prevención de la violencia de género, que es algo que nos tiene que preocupar todavía desde edades tempranas. Y en estas generaciones jóvenes, que son hijas de la LOMCE, de la LOXE, de la Educación para la Ciudadanía, pero que están teniendo unos índices de malos tratos que nos están sorprendiendo de una manera tremenda. Y por último, y es en lo que yo podré centrarme, yo creo que nos equivocamos, porque quizá se reconfiguró la idea de la coeducación como algo de los derechos de las niñas, que ha hecho que de determinadas maneras, de determinadas formas, en algunos centros se diga que, bueno, lo vuestro, lo de las niñas y de las profesoras, nos parece bien que funcione, os animamos a que sigáis con ellos, pero los hombres no nos hemos sentido implicados en que también la coeducación tiene que ver con la interrogación de qué es ser hombre y de cómo tenemos los hombres que configurarnos con nuestro compromiso con la igualdad. Yo lo único que voy a poder hacer en estos 50 minutos es trabajar un poquito el tema este de cómo incorporar a los chicos a la coeducación. Todo este proyecto, toda esta idea global, ya os decía que hay en algunos sitios donde se ha podido configurar después de muchos esfuerzos. Y, por ejemplo, en Scolai, ¿qué es lo que han intentado hacer? Pues intentaron tener tres grandes ejes. Una formación del profesorado obligatoria, con unos ejes globales, como esta idea de globalidad, para que viésemos que tenían que abarcar absolutamente todo. Había cuatro ejes. Un primer eje era la capacidad crítica con la desigualdad y el compromiso con el cambio. Y, como diré siempre, esto tiene que ver con las chicas y tiene que ver con los chicos, con los alumnos y con las alumnas. Capacidad de criticar la desigualdad y la postura personal que los hombres tenemos al respecto. Teníamos que trabajar otro segundo eje, que era la autonomía vital, la independencia y la centralidad en el empleo. Parece que esto, sobre todo, tiene que ver con las chicas, pero, perdón, el tema de la autonomía también tiene que ver con los hombres. Hombres que van de independientes y no son ni tan siquiera autónomos, que consideran que tienen derecho a ser cuidados y que la mujer se configure en una compañera objeto de servicio y objeto de deseo, por otra parte. Los hombres, sobre el tema del propio autocuidado, tenemos mucho que trabajar. Porque el problema, muchas veces, no es el cuidado de las personas dependientes, sino que los presuntamente independientes también acaban gestionando un derecho a ser cuidados que está generando muchísima desigualdad. El tercer eje tendría que ser el liderazgo, el empoderamiento y la participación social. Y las niñas tienen que acostumbrarse a ejercer posiciones de liderazgo y de empoderamiento. Y los hombres tenemos que acostumbrarnos a salir de los núcleos de poder. No a duplicar el consejo de dirección para que entre en el mismo número de mujeres que el de hombres que estábamos. Los hombres tenemos que salir de las situaciones de poder o de los núcleos de poder donde debemos confesar que nos sentimos cómodos sin mujeres. El poder es uno de los elementos diferenciales de ser hombre y cuando estamos en un núcleo de poder no echamos de menos todavía a las mujeres. Y, sin embargo, tenemos que considerar que debemos compartirlo y que debemos relegar nuestra posición de poder y sentirnos bien en posiciones subordinadas en algunos proyectos. Y, desde luego, tenemos que trabajar todo lo relativo a la educación afectivo-sexual, los buenos tratos, la prevención de las violencias. Y los hombres, desde luego, también tenemos que compartir ahí ese esfuerzo por reeducarnos o coeducarnos de una diferente manera. Además de esa formación del profesorado, para trabajar en igualdad, había unos vínculos concretos para los centros, unas obligaciones para los centros. Todo centro coeducador tenía que hacer un diagnóstico de sus necesidades y un plan de actuación, un plan de identidad. No insistiré en ello. Y, por último, cada vez tenemos que favorecer más, no solamente encuentros de profesionales que se cuentan sus buenas prácticas, sino encuentros de alumnos y alumnas que se cuentan cómo están conviviendo en igualdad en sus centros y cómo lo están haciendo. Tenemos que dar la agencia y tenemos que dar la palabra al propio alumnado para compartirlo. Bien, partiendo de que tenemos que hacer todo eso, de que es posible, en algunos sitios está funcionando, tenemos que ver que no es fácil. Tenemos que ver que no es fácil porque cuando estamos trabajando también con chicos en coeducación, a veces nos damos cuenta que tenemos que trabajar cosas distintas. Porque, aunque el lugar de llegada sea el mismo, el lugar de partida a veces es diferente. Chicos y chicas a veces necesitan cuestiones distintas en su progresión. Y, por ejemplo, los alumnos a lo mejor tienen que trabajar en compromiso con el cuidado, la autonomía, la empatía, la renuncia a las violencias que pueden ejercer, mientras que a las chicas en algunos momentos tenemos que estar todavía trabajando en cuestiones como la autoestima, la conciencia de cómo se les ha construido como sujetos que tienen la libertad de alguna manera cercenada, etc. Entonces, teniendo ese objetivo común, pero con caminos diferentes, tenemos que establecer estrategias metodológicas que nos permitan que haya cosas que se trabajen de manera compartida y que haya cosas que se trabajen de manera confluyente. Cuando digo confluyente, quiero decir que las escuelas, los institutos, a veces pueden generar algunos tipos de agrupamientos para algunas actividades en los que chicos y chicas trabajan de manera distinta y, sin embargo, luego comparten lo que son sus productos finales. En cuarto de la ESO puedo tomar la decisión de que tengo cuatro cuartos en mi instituto, dos tutores y dos tutoras. Decido que la hora de tutoría la tienen esos cuatro cuartos de la ESO a la misma hora, los miércoles a tercera. Y decido que en determinados momentos de la programación de coeducación, los chicos de cuarto A y de cuarto B van juntos, las chicas de cuarto A y de cuarto B van juntas y unos van con el tutor y otros van con la tutora. Trabajan cosas distintas y luego siempre volverán al grupo mixto en el que se cuentan sus conclusiones. Tenemos, por tanto, que saber el rigor y la profundidad de los objetivos y tenemos que pensar un poco en la metodología como lo queremos trabajar, porque no es fácil. No es fácil, además, porque nos estamos jugando algo muy importante y es incorporar a los chicos en la prevención de la violencia de género y en la construcción de un futuro en igualdad. Una obviedad a estas horas de la mañana. Si hay maltrato es porque hay maltratadores. Punto final. Sin embargo, en una situación de maltrato siempre suena haber tres elementos que son, digamos, indispensables para que esto suceda. Uno son una masculinidad tradicional, una masculinidad hegemónica machista, como veremos, una feminidad tradicional y un amor idealizado. Esos son los tres componentes que siempre van a figurar en todas las relaciones de maltrato sobre lo que parece que hay un consenso social para trabajar en la coeducación. Sobre ello va a haber una base, un sustrato de elementos que posibilitan que se trabaje o no se trabaje mejor en contra de esa violencia. La falta de desigualdad, la desigualdad laboral, la desigualdad simbólica, la desigualdad de riqueza, etc. Todo eso tenemos que irlo trabajando poco a poco para que se influya de una manera distinta en esos tres elementos configurantes de la violencia de género. Y, por tanto, tenemos que, de alguna manera, generar una masculinidad igualitaria, una feminidad impoderada y un amor recíproco de buenos tratos, que sería el caldo de cultivo para unas relaciones no tóxicas y que merezca la pena. A partir de ahí, lo que tendríamos que generar en la escuela es una reflexión, precisamente sobre esos elementos de sustrato, para que esos sean elementos que vayan a configurar una nueva relación en igualdad. Tendríamos que configurar la igualdad laboral, la igualdad simbólica, la igualdad en el tiempo propio, etc. Los chicos son un elemento imprescindible en la coeducación y nos estamos jugando mucho cuando estamos decidiendo hacer algo con ellos o no. Pero tenemos un problema, y es que, aunque sea necesario, aunque sea imprescindible, los hombres no quieren. Los alumnos no se sienten convocados. Muchos profesores miran para otro lado cuando tenemos que hablar de coeducación. Y, es más, se está construyendo una imagen de victimización masculina, de que no somos los paganos, los pobrecitos en estos tiempos de ciertos avances hacia la igualdad. Los datos objetivos son que ninguna sociedad trata a sus mujeres igual que a sus hombres. En toda la sociedad de los hombres estamos mejor tratados que las mujeres. Pero, sin embargo, los hombres estamos configurándonos como que estamos perdiendo en esta evolución en lugar de ganando también con la igualdad. Y, sobre este eje, me gustaría reflexionar un poquito. Los días que me levanto optimista, pienso que los hombres estamos en contra de la discriminación de las mujeres. A mitad de mañana, cuando se me pasan los efectos del café, me voy dando cuenta de que los hombres no estamos todavía en contra de la subordinación de las mujeres. Nos gusta tenerlas a nuestro servicio. Saber que son un poquito inferiores a nosotros y aquello de que sí que sea exitosa, pero que después esté donde siempre me ha gustado que esté. Tomando palabras de Joaquín Aspiazo, me gustaría decir que estamos en un tipo de masculinidad que ya no reivindica públicamente el control y el dominio, pero que en la práctica privada sigue ejerciendo ese control y ese dominio. Voy a pensar que en algunos casos de manera inconsciente. En otros casos me consta que no. Los hombres todavía no están en contra de la subordinación de las mujeres, sino como mucho en contra de su discriminación. Y algunos incluso, en esta idea de la victimización, de que nos tenemos... Esta victimización ha llegado a las aulas. Los alumnos ya nos hablan de la contestación. Ah, ¿qué queréis con esto de la igualdad? Ya estáis, ¿qué más queréis? Menudo chollo tenéis las mujeres con... Todo eso nos ha llegado a las aulas y a los claustros. Esa idea la tenemos ya. Y esta idea de que las mujeres están machacando a los hombres es una idea que también tenemos en las aulas. Y yo siempre reprodujo unas palabras que tienen ya dos siglos y medio. Esta idea de que las mujeres quieren mandar y quieren machacar a los hombres. Y la idea global es al revés. Las mujeres no quieren mandar sobre los hombres. Quieren mandar sobre ellas. Pero esto entra en colisión con determinadas imágenes de la masculinidad. Que quieren asumir que somos nosotros los que tenemos que mandar sobre vosotros. Los hombres nos tenemos que acostumbrar a que las mujeres tienen que compartir el poder en las mismas condiciones que nosotros. Y a partir de ahí esa idea de que nos ponemos a la defensiva, los chicos y los profesores cuando trabajamos la igualdad, hace que tengamos que tener una primera precaución metodológica. Es hablar con los chicos diciéndoles que no estamos asignándoles ninguna culpabilización de nada. Los chicos no son culpables, los alumnos no son culpables de la historia machista. Pero sí que son absolutamente responsables de los pasos a seguir a partir de este momento. Ningún privilegio heredado es culpa tuya. Pero el ejercicio de cualquier privilegio heredado es algo que depende absolutamente de ti. Porque estamos hablando de una cuestión individual y de una cuestión cultural. La masculinidad se ejerce de una manera o de otra. No es algo biológicamente configurado, sino que está culturalmente construido. Yo cuando se tengo que explicar a los grupos les digo que si tú coges en la sala de disección de la Facultad de Medicina un cadáver de un hombre de la Edad Media y otro del siglo XXI, biológicamente son dos cadáveres absolutamente indistintos. Tienen las mismas cosas en los mismos lados, más o menos. Si pudiésemos hacer el análisis de las ideas de un hombre del siglo XXI y de un hombre del siglo XIII, bueno, creo que en algunos casos serían iguales, pero en otros muchos las ideas de qué es la masculinidad en el siglo XXI han cambiado. La masculinidad o la identidad masculina cambia y se configura no solamente con la cronología, sino con la propia identidad personal. No somos hombres de igual manera a los 13 años, a los 40 y a los 65 años. Por tanto, cuando esta idea de los hombres victimizados que dicen es que está entrando en crisis la identidad masculina. No. Está entrando en crisis la dominación masculina o las identidades masculinas construidas sobre el deseo de la dominación. Eso sí, pero nada más que eso. Los hombres nos tenemos que acostumbrar, y en coeducación lo tenemos que introducir tempranamente, a que solo tenemos derecho a la mitad de las cosas. Porque las mujeres tenéis derecho a la mitad de todo. Y eso significa que en algunos casos ya va siendo hora de que lleguemos a la mitad y en otros casos de que queramos soltar más de la mitad que tenemos. Los hombres solo tenemos derecho a la mitad del poder, a la mitad de la autoridad, a la mitad del tiempo libre. Y los hombres nos tenemos que incorporar a la mitad del cuidado, a la mitad de otras responsabilidades. Y los hombres también nos tenemos que acostumbrar, y en coeducación se lo tenemos que decir bien prontito, a que no somos imprescindibles. Esta idea del hombre salvador, el hombre que da sentido a todo, el de la mujer necesitada que gracias al hombre encuentra su lugar en... La tenemos que ir quitando pronto. Los hombres no somos imprescindibles para las mujeres. Y entre hombres y mujeres autónomos e iguales, tenemos que configurar otro tipo de situación. Y no es fácil. ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía más vigente de lo que pensamos una idea de masculinidad hegemónica, una forma de aprender a ser hombres, una cultura masculina y femenina de centro, de qué tipo de chico, qué tipo de alumno y qué tipo de alumna es bien valorado en cada centro, que viene en algunas ocasiones a limitar estas ideas que nos moverían hacia la igualdad. La masculinidad hegemónica, la forma en que se nos construye y que todavía recibimos para ser hombres de una determinada manera, para ser un hombre de verdad o para ser todo un hombre, estaría más o menos definida por tres oposiciones. Ser hombre es no ser un niño, ser hombre es no ser una mujer y ser hombre es no ser homosexual. Cualquiera de esos tres requisitos que no se cumplen nos hace perder nivel. Eres un niñato, tenemos que pasar una serie de ritos iniciáticos que los hombres nos controlamos entre nosotros mismos para pasar al estatus de hombre. Si eres un maricón, te lo van a decir y te van a marcar un estigma que te va a expulsar del grupo en determinadas situaciones y no tienes que tener ningún elemento cercano a los valores tradicionales de la feminidad. Porque ser mujer no es ser distinto, es ser inferior. Y cualquier cosa que nos lleve a cierta confluencia con los valores femeninos nos hace parecer que somos unos pringados, unos débiles, unos... Recordad que las personas que sí que han sido autónomas en el cuidado, las personas, los hombres que han cuidado a su casa, han cuidado a la gente que vivía en ella, pues han sido tildados de cocinillas, mariquitas, etc. O los hombres que han mostrado cierta afectividad o cierta expresión emocional o que han tenido un amigo de verdad, han sido sospechosos de debilidad, han sido sospechosos de acercamiento homosexual y han roto la idea de que los hombres gestionamos autónomamente nuestras propias emociones, el autocontrol y la cauterización emocional. Por ahí tenemos que ir, tenemos que lograrlo, tenemos una oposición yo creo que bastante clara en algunos casos y tendríamos que trabajar en cuatro grandes ámbitos. Solo alguno nos compete. En primer lugar, los hombres, cada hombre tiene en sí mismo pendiente un autocuestionamiento personal de qué quiere ser. Y una de las definiciones de la masculinidad, precisamente, es la falta de autocuestionamiento. Los hombres hablamos poco de qué es ser hombre, las mujeres habláis muchísimo más de qué es ser mujer. Entonces, la idea de la autocrítica masculina, de qué queremos ser en nuestros nuevos tiempos, es algo que los hombres tienen que hacer. Dos, y es lo que nos ocupa, tenemos que trabajar en educación, también con los chicos para acercarlos al compromiso con la igualdad. Tenemos, también desde la escuela, pero también desde otros ámbitos, una deuda importante todavía, y es la ausencia de nuevos referentes. Entonces, nos sobran referentes de la masculinidad tradicional. Empieza a haber algunos nuevos cambios. Por ejemplo, hay muchísimos más cambios relacionados con la masculinidad homosexual que con la masculinidad igualitaria, y necesitamos referentes de masculinidades igualitarias. Y también hay una estrategia política de impulso hacia la masculinidad. Y aquí ha habido un debate en el que yo también quiero ser claro. Si desde la política se debe favorecer a grupos de hombres por la igualdad, o la dicotomía a grupos de hombres comprometidos con la lucha contra la desigualdad, que no es lo mismo. En los grupos de hombres por la igualdad, en mi opinión, no es sobre todo lo que reluce, y no pocos de esos grupos, sino pocos de algunos hombres presuntamente igualitarios, están más preocupados por su propio crecimiento personal que con el compromiso con romper las desigualdades cotidianas. Entonces, sepamos dónde se invierte el dinero y sepamos políticamente qué tipo de masculinidades o qué tipo de hombres queremos, de alguna manera, promocionar. Centrándonos en lo nuestro, en el campo coeducativo, lo que tenemos que hacer es que, en la escuela, ampliemos, y frente a una masculinidad que antes, como antiguamente diríamos que era una grande y libre, una única forma de ser hombre, una forma que se consideraba en sí misma la mejor y que no tenía que rendir cuentas a ninguna otra identidad personal, pues tenemos que ir a identidades masculinas diversas, igual que a identidades femeninas diversas, pero todas ellas comprometidas con la igualdad. Desde la diversidad, el compromiso con la igualdad, porque ninguno de esos elementos de la diversidad en sí mismo garantiza el acceso a la igualdad. Y a mí me parece que hay dos ejes de reflexión principales en la escuela. Uno, es que la escuela tiene que ser proactiva en definir qué es la igualdad, porque si no la definimos, nos la van a definir y vamos a tener que recomponer la idea con la que llegan de qué es igualdad. A mí, personalmente, cada vez la palabra igualdad me da más miedo, porque me la han tergiversado tanto que ya es sospechosa esa palabra en boca de determinadas personas. Yo a algunos hombres, pero también a algunas instituciones, les llamo los peroístas. Yo estoy a favor de la igualdad, pero... Y después del pero, sueltan una barbaridad que te acaba temblando la forma en que es posible que esa persona esté de acuerdo con la igualdad. Yo cada vez más trabajo con la palabra equivalencia y con reciprocidad. Somos equivalentes en el sentido de que, siendo diferentes, tenemos el mismo valor. Ninguna de nuestras diferencias hace que uno sea superior al otro. Y reciprocidad, en el sentido de que nada que yo me asigno a mí mismo puede ser que no se lo reconozca también como una necesidad de la otra persona. Cada vez me gusta más ese concepto, pero si no explicamos qué es igualdad, nos van a llegar explicados y explicadas con ideas muy peregrinas de que sea la igualdad como... Es decir, la igualdad hay veces que se está distorsionando como guerra de los sexos, en lugar de como complicidad de los géneros en los que todos podemos de alguna manera colaborar. Y a partir de ahí, también creo que en la escuela tenemos que trabajar claramente en las resistencias concretas al cambio por parte de los hombres. ¿Por qué cada una de las prácticas de igualdad rechina, encuentra la oposición o encuentra determinadas estrategias que tienen que ver con la oposición a que esto se avance? Ya hablo de lo público y hablo de lo privado. Los hombres tontos no somos. Y cuando nos han dicho que tenemos que compartir en igualdad las tareas de la casa, etcétera, pues a veces somos hábiles para lograr que aquello no sea así. Los hay más dispuestos, los hay más jetas y los hay más estrategas. Y entonces una estrategia muy clara es la de cariño. Si tú lo haces mejor, mejor lo haces tú. Y a veces sale bien. ¿Por qué tenemos esas estrategias de no implicarnos en lo privado, de exagerar el aprendizaje de las destrezas del cuidado doméstico? Hombres que han podido con el Windows Vista. ¿Cómo no se pueden acercar inteligentemente a una lavadora que tiene tres botones inteligentes con el que trabaja? Estamos en un problema no de aptitud, sino de actitud. Sabemos, pero no queremos. Y tenemos estrategias para ir limitando cada uno de los pequeños cambios hacia la igualdad. Por tanto, una visión concreta de qué es la igualdad, una visión específica de ver por qué nos sientan mal las políticas de igualdad y aprendizajes concretos para que podamos avanzar de alguna forma. Partiendo de un elemento elemental. Y es que los hombres y también los chicos tienen miedo a las mujeres, también a las chicas sin miedo. Las chicas independientes, las chicas independientes, las chicas igual de poderosas que nosotros, siguen dando miedo a según qué alumno. Eso de que una chica me pueda dejar su vocabulario en una situación amorosa y no ser yo el que cojo y dejo, etcétera, es algo que me deja absolutamente... Una chica que puede tener el mismo derecho al placer, que puede... Son cosas absolutamente inquietantes para algunos hombres. Ahí tenemos que hacerles llegar. Para hacerles tenemos ya una metodología. Esto no lo estamos inventando, está inventado. El trabajo específico con chicos se puede programar y consideramos que puede tener cuatro niveles con la mnemotecnia de las cuatro Cs. Actividades sobre autoconciencia de género, actividades para criticar la masculinidad existente, actividades para conocer otras masculinidades o otras formas de ser igualitario y actividades para el compromiso activo con la igualdad. Ese sería un poco el itinerario que tendríamos que tener en cada una de las etapas educativas. No es que en infantil haya que tomar la autoconciencia, en primaria la crítica, no. En cada una de las etapas tiene que tener sentido toda esa evolución con pequeños pasos concretos. El otro día trabajaba con personas de primaria, con chicos que querían ser igualitarios y entonces yo les decía ¿y qué vais a hacer? ¿En qué cosas concretas se os va a notar? y todavía estaban en la etapa de que iban a salvar a las chicas. No vamos a dejar que ninguna de nuestras chicas no te estamos pidiendo eso. Ser chico igualitario a tu edad supone cosas tan sencillas como salir de tu habitación con la habitación recogida para que nadie tenga que prestarte ese servicio para que tú eres autónomo, etc. y en infantil se puede hacer la cama a alguien mal porque el objetivo no es que se haga bien el objetivo es que sepan pronto que no se hace sola. Cuando subes de llevar a la criatura al cole ya estirarás, remeterás y harás lo que tengas que hacer. Pero esa idea de que tengo responsabilidades en el cuidado de detalles tempranas es algo que tenemos que asumir muy pronto y en lo que todavía hay datos evidentes de que chicos y chicas alumnos y alumnas tienen diferente tiempo de dedicación al apoyo de las tareas domésticas en todas las etapas. La autoconciencia viene o las actividades con la autoconciencia vienen a hablar de que tenemos que estar conscientes de que el género nos influye. Esa idea de la masculinidad libre, mentira. Somos los hombres que nos han dejado ser, que nos han construido de alguna determinada manera. Daniel Leal, un compañero de Jerez de la Frontera con el que trabajo y escribí, dice que una actividad muy interesante con los chicos es proponerles que sean unos degenerados. Pero degenerados en el sentido de quitarnos el género que nos han inducido de alguna manera. Por tanto, tenemos que hacer ver cómo han aprendido a ser niños, chicos, jóvenes. ¿Qué mensajes recibimos? ¿Qué se nos dice que debemos ser y qué se nos dice que no debemos ser? Porque esos mensajes nos llegan en la revista, nos llegan en el cine, nos llegan a las conversaciones. ¿Cómo se configuran los límites de la construcción de la masculinidad? Dos, cuando estamos hablando de la crítica, tenemos que hablar de ese concepto de masculinidad hegemónica y sobre todo de los costes que tiene y de las desigualdades que genera. Ojo, la masculinidad genera desigualdades tremendas con respecto a las mujeres y algunos costes con respecto a los propios hombres. Pero pongamos la lupa y el foco bien puesto, no vayamos a ver que ahora los costes de la masculinidad para los propios hombres vayan a ser el gran problema. El gran problema son las desigualdades que se generan con respecto a las mujeres. Pero desde luego que la masculinidad también tiene unos determinados costes. Ser hombre de acuerdo con la tradición o con la masculinidad hegemónica supone ser población de riesgo, supone ser población toxicómona, supone tener menos tiempo para el desarrollo emocional. Tenemos toda una serie de elementos que también son importantes que se trabajen. Por lo tanto, tenemos que criticar la postura de los hombres en la configuración de nuestra sociedad. Y con respecto a las actividades del conocimiento, lo que tenemos que ir viendo es que hay que ampliar el concepto de masculinidades y repasar que siempre que ha habido una masculinidad hegemónica ha habido varias masculinidades heterodoxas que han sido perseguidas pero que han existido. Desde siempre y con documentación desde el siglo XVI tenemos varones que han querido ser y configurar la masculinidad de forma distinta a como lo decía su sociedad. Y por tanto, cuanto más conozcamos ese tipo de masculinidades alternativas que ha habido o cuando más irradiemos la mirada en nuestro entorno y veamos que hay otras masculinidades distintas en nuestro ámbito de actuación mejor estaremos ampliando el catálogo de referentes. Quizá haya más padres igualitarios de los que pensamos y quizá tengamos que traerlos a las aulas para tener nuevos modelos de actuación y nuevos modelos de reflexión al respecto. Es interesante no solamente traer a las mujeres seccionales de la historia de la ciencia que hay que traerlas a las aulas sino también generar referentes cotidianos de una implicación masculina en el cuidado. Cuando estamos hablando de las actividades de compromiso estamos hablando sobre pequeños cambios o pequeños proyectos personales de transformación pequeños compromisos con actividades concretas o con líneas de actuación. Y por tanto esta estrategia lo que viene a marcar es que por una parte tenemos que poner en cuestión la libertad de los hombres cuando nos configuramos como seres humanos es mentira nos configuramos cogiendo y evitando de ese catálogo de mensajes culturales lo que queremos ser tenemos que criticar los mandatos de género que nos configuran como una masculinidad hegemónica única tenemos que poner en cuestión la tradición eso de que voy a ser el hombre porque toca sabéis que en esto de las disculpas para no evolucionar está la disculpa del siempre es que siempre es que nunca es que mi madre es que mi abuela es que lo característico del ser humano no es cumplir la tradición es mejorar las condiciones de vida para la siguiente generación por eso hemos evolucionado como especie y por eso evolucionamos como sociedad entonces esta idea del siempre es una idea que tenemos que trabajar en coeducación de una manera clara y después los hombres tenemos que dar la oportunidad en coeducación a cuestionarnos a nosotros mismos y el profesorado masculino se tiene que cuestionar también a sí mismo cuando está trabajando en coeducación y cuesta y muchas veces es más estamos todavía en la idea del hombre que no queremos ser y con bastantes dudas sobre cómo nos tenemos que construir de una manera coherente con la igualdad a mí me parece que una persona que aportó muchísimo que luego citaré en los temas de masculinidades fue Luis Bonino Luis Bonino generó un concepto que es el concepto de micromachismos esta idea de lo peor yo creo que tiene es el nombre porque micro parece que es una cosa pequeñita y despreciable pero micro significa que se te mete por todos los lados y está ahí haciéndote daño desde siempre esos machismos cotidianos esos machismos a veces inadvertidos que acaban socavando relaciones identidad a mí me parece que la escuela tiene que ser un espacio de aprendizaje de microigualdades de pequeños gestos de pequeñas actitudes que nos impregnen desde dentro que nos marquen un estilo personal de construcción y compromiso con la igualdad ya existen hombres igualitarios discursivos estos que dicen que la igualdad es y que es una la teórica se la sabe existen hombres igualitarios discursivos incluso en el espacio público mixto ya sabemos compartir una conversación entre hombres y mujeres y más o menos ya no somos machistas carpetobetónicos y decimos cosas medianamente coherentes cuando os vais cuando nos quedamos a la última copa la conversación retrocede siglo y medio no os engañéis todavía de la coherencia pero además de ese discurso igualitario más o menos de postureo más o menos coherente yo creo que los hombres tenemos que empezar a exigirnos comportamientos igualitarios a esos hombres que se dicen igualitarios hay que empezarles a preguntar ¿en qué se te nota el corazón? ¿eres? ¿y cómo se ve? porque esas cosas son las que vamos a tener después que enseñar con esta u otra metodología bueno cada una de estas actividades o cada uno de estos ámbitos de autoconciencia de crítica de desigualdad de conocimiento de nuevos modelos y de compromiso tiene estrategias tiene actividades que se pueden trabajar y lo que también quiero mostrar es que nunca hemos estado mejor a pesar de lo mal que estemos tenemos las ideas tenemos la estructura y cada vez hay más materiales esa idea de que no vienen actividades con chicos en ningún sitio con qué recursos bueno tenemos incluso esta idea de intentar mostrar nuevos referentes esto lo tenemos en internet hombres hombres feministas es un cómic en el que van a aparecer un recorrido por personajes históricos desde el siglo XVI de hombres que han dicho un discurso sobre la igualdad y sobre la implicación masculina en la construcción de la igualdad absolutamente moderno hombres que reclamaron en su momento la igualdad de educación para hombres y mujeres que reclamaron que se quebraran determinados privilegios de herencia que reclamaron la libertad bueno lo tenemos desde Richard Bacette que es también muy interesante y que hace la introducción a este libro tiene una frase muy interesante que dice los hombres feministas no son un oxímoron oxímoron es como una una palabra o sea una expresión contradictoria Pío Baroja decía que había un oxímoron famoso que era pensamiento militar bueno pues hombres feministas no es tampoco un oxímoron es una realidad y una necesidad y una realidad desde hace muchos siglos y en diferentes culturas se hace un repaso por cultura europea por cultura asiática por cultura africana para que veamos ejemplos de hombres el padre de Malala por ejemplo para que veamos hombres que han luchado por la y se queda incluso también en los personajes o los políticos actuales que tienen un discurso al menos que suena bien con respecto al tema de igualdad el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y luego aparece toda una serie de relaciones de personajes contemporáneos para hacer un trabajo sobre qué están diciendo los hombres o esos hombres concretos sobre la igualdad y sobre la implicación masculina tenemos también otros recursos que nos vienen un poco a dar una bofetada para que reaccionemos ante determinadas contradicciones contarnos en clave de humor determinados comportamientos masculinos que podemos considerar como machistadas y yo lo que he aprendido en los cursos de formación con hombres es que los hombres tenemos la piel extremadamente fina las ironías sobre nuestra masculinidad sobre nuestra negligencia doméstica o nuestra caradura doméstica etcétera sientan como una patada no os voy a decir dónde entonces me parece que al menos el recurso del humor debe ser un recurso de aula un recurso inteligente para hacernos caer de determinadas consideraciones tenemos cada vez más páginas sobre para encontrar este las ahí se llaman hombres en cambio hombres por la igualdad hombres en rehabilitación toda esta idea de cambiar una configuración machista y llevarla hacia una configuración más igualitaria ¿qué es lo que suelen tener estas estas páginas o cuál suele ser lo habitual? bueno pues en principio perdón tengo que manejarlo con esto si no lo veo en principio hay una hay una sección siempre recurrente que es lo de las ganancias masculinas ¿qué ganamos los hombres con la igualdad? me parece bien como elemento de marketing pero es que hay algunos que no salen de esta pestaña los hombres tenemos privilegios y tenemos costes y hay algunos que se han apuntado a eliminar y superar los costes de la masculinidad sin renunciar a ninguno de los privilegios entonces sí cliquemos en esa en esa pestaña pero hagamos un recorrido general por todo lo que nos podemos encontrar bueno una revisión de la sexualidad masculina el papel de hombres y mujeres en la sociedad hay muchísimo material a nivel internacional en Chile hay un material magnífico sobre la paternidad comprometida yo creo que ha sido de los campos en los que más han cambiado las cosas yo ahí también tengo mis sospechas los nuevos padres tienen una fama maravillosa y tampoco es oro todo lo que reluce siempre los padres nos hemos incorporado a los momentos de la crianza de gratificación inmediata el baño el cuento el parque y la pregunta es que mientras tú estás en el parque con la criatura que hasta ligas la pregunta es ¿dónde está ella? porque si nos estamos apropiando de los momentos de cuidado maravillosos se los estamos expropiando a otra persona que sin embargo está con la brega con la brega con la brega entonces ojo porque lo que se dice es que los hombres estamos en pequeños cambios periféricos pero no en los cambios nucleares de soltar el poder y soltar la independencia etcétera ojo con las nuevas paternidades que ha mido un poco de tenemos experiencias ya de cosas que se están haciendo con los colegios en mi palencia que es una ciudad muy pequeñita hicimos un concurso que se llamaba me gusta papá me gusta que también me cuides tú era un concurso muy sencillito bueno esta es la primera foto histórica de un hombre y un niño limpiando un baño eso no es ciencia ficción existe el concurso era muy sencillo perdón se recibían en los colegios una cartulina en la que debían pegar una foto del papá en una actitud de cuidado podía ser dándote de comer podía ser haciendo los deberes limpiando tu habitación contigo cuidándote la fiebre lo que fuera y unas palabras de acuerdo con la edad de gratificación o de gracias a ese padre lo bueno que hacíamos era que luego con todas las fotos que nos habían hecho que nos habían mandado hicimos un powerpoint que se exponía en el día de las familias en una pantalla en la plaza de en la plaza mayor con lo cual de repente lo que se lograba era una masa crítica de padres cuidadores y había gente paseando ¿quién iba a pensar que mi amigo también era de los que yo porque es cierto que hay porcentualmente no me voy a atrever pero hay un importante grupo de hombres que cuida más de lo que dice que está cuidando porque no forma parte de nuestra idea social de lo que podemos presumir el que seamos cuidadores ¿no? entonces cuanto más lo magnifiquemos pues mejor ser este es uno de los ejemplos de lo que se pudieron hacer hicimos otra exposición que eran hombres en nuevos comportamientos y lo importante era que luego los colegios y los institutos iban a ver esa exposición y tenían que escoger cuál de esos comportamientos masculinos que veían representados en las fotos les parecía el mejor les parecía el peor etcétera es decir que podemos hacer cosas sin ningún problema y de una manera y cada vez más hay mensajes que le dicen a los hombres en concreto qué cosas pueden hacer me gusta mucho toda esta campaña de Macunde que viene a marcar que dejes de decir y empieces a hacer he decidido enseñar a mi hijo perdón he decidido enseñar a mi hijo qué significa no es no sabéis que en la escuela dedicamos mucho más tiempo a decir a las niñas que tengan cuidado de no ser violadas que decir a los niños que nunca deben ser forzadores parece que la agencia masculina en determinados comportamientos se entiende o pequeños comportamientos cotidianos la sexista que me llega por internet se acaba en mí yo no reboto yo no redirijo ningún otro tipo de mensajes es decir cada vez estamos nos acercándonos más a mensajes concretos que podemos hacer a los hombres los tenemos que incorporar por tanto al compromiso con la igualdad a mí me gusta la expresión hombres creadores de igualdad hombres que generan igualdad en su entorno y que de alguna manera existe ya una tipología de hasta dónde es limitada o no limitada a su evolución queremos hombres autónomos que sepan cuidarse queremos hombres que sepan qué es la igualdad queremos hombres que sean conscientes de sus privilegios queremos hombres que piensen que la convivencia igualitaria es algo más que responsabilizarse de las tareas que les corresponden jugamos un poco con el concepto de corresponsabilidad integral no es solamente repartirnos las tareas no es solamente repartirnos los cuidados es repartirnos también el sostén de la relación en la que estemos no dejar que el nutriente afectivo de la relación en la que estemos sea siempre responsabilidad de la compañera hay muchas mujeres que están hartas de los silencios masculinos este silencio convivencial es un elemento importante en el que tenemos que de alguna manera también generar responsabilización a los hombres hombres que generan igualdad y hombres que no quieren ser tutelados en su aprendizaje de la igualdad por la compañera que tienen al lado esto es una cuestión extenuante si el acceso masculino a la igualdad depende de la exigencia femenina femenina de la persona que tienes a tu lado es una absoluta injusticia para la compañera que te está haciendo el mejor hombre igualitario que puede ser y para ti mismo siempre decimos que los hombres tenemos que también aprender a ponernos las gafas violeta de mirar la sociedad con ojos críticos feministas e igualitarios como mucho podemos exigir a nuestra compañera o alguien que nos diga tío cómprate unas gafas pero comprárnoslas graduárnoslas limpiárnoslas y ponérnoslas todos los días es responsabilidad absoluta nuestra no tenemos que estar pendientes de que alguien nos ponga las gafas violeta sino como mucho de decir que no la tenemos todavía de alguna manera puesta me gustaría que viésemos un ejemplo de hacia dónde sí podemos llegar ah bueno está para hacer puestos sabés de lo que te haría eh brampo brampo pará qué pará mirá lo que es eso dale ¿qué te hace? ¿no te das cuenta de la asustaza a la chica? uy que llorcito que se puso le gusta si no se lo pone vení zorrita dale dale está regalada mirá cómo se viste ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver cómo se viste? ¿por qué no se va a poner el llorcito si quiere? que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no de verdad te digo no está bueno darle miedo a la piba le estás traumando así ah ¿qué te pasa? pará que es violento lo que estás haciendo eso me pasa no entiendo que te divierte que se asuste ¿cuál es el asunto? cómo me da divertido es que no sé no entiendo le estás acosando así pero o sea le acelerás la moto como si la fueras a perseguir pará no tampoco pará tanto está bien pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga eh mirá que si quiero te hago lo que quiero está bueno que sos un animal que no te podés controlar no no te entendí de verdad te lo digo que las pibas tengan miedo de andar por la calle que tengan que pensar por donde van que tengan que pensar que ropa se ponen que tengan que tratar de estar acompañadas que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros todo eso es violencia si tenés algún amigo que lo hace frenalo hacerle entender lo mal que las hacemos sentir el miedo que les da no es gracioso no está bueno no te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto no seas boludo no te quedes callado y si no te da para hablar así por lo menos empecé compartiendo este video ahí va compartilo a ver si lo sé ferrar este sería el futuro donde nos gustaría llegar un toque fin de realidad era un mensaje patrocinado por una empresa de cosméticos las mujeres saben muy bien qué tipo de hombres les gustaría tener en ese universo compartido pero esta idea de que tenemos cada vez más posibilidad de hablarnos entre nosotros sobre qué es ser hombre de diferentes maneras y de qué maneras de ser hombre son coherentes con la igualdad me parece que es un elemento importante que tenemos que trabajar me gustaría simplemente cerrar como soy profe de lengua con un pequeño cuentín a estas horas de la mañana está tomado de un material magnífico que también tenéis en la red que se llama Ni ogros ni princesas del Principado de Asturias que yo sigo pensando que es de los mejores materiales para trabajar la educación afectivo-sexual en Ni ogros ni princesas hay un cuento que a mí me parece que sirve a marcar un poco la situación actual estaba la princesa leyendo un libro en el jardín cuando llegó un príncipe de un lejano país atraído por las noticias de su sabiduría y quiso verla la princesa curiosa afectó y le inventó a tomar una limonada porque hacía mucho calor hasta ahora la cosa va bien estaba impresionado por su sabiduría él nada más verla impresionado por su belleza ya la matamos cayó a sus pies y plas le propuso matrimonio la princesa asombrada lo miró fijamente diciéndole perdone caballero usted y yo no nos conocemos de nada así que no sé cómo se atreve a pedirme que me case con usted acaso sé yo si tiene buen carácter si es simpático si le gusta la música si sabe cocinar verdices me ha preguntado si yo tengo un amor si me gustan los hombres o si tengo interés en casarme la princesa cogió de nuevo el libro y siguió leyendo y el príncipe cabizbajo se dio media vuelta y se marchó pensando que se había equivocado de cuenta ojalá trabajando en una coeducación también con chicos lleguemos a este punto por lo menos hombres que cabizbajos o no cabizbajos piensen un poco en qué cuento están en qué realidad están y que se planteen qué les sirve y qué no les sirve de los planteamientos tradicionales en los que les han enseñado a ser a mí me han enseñado que cuando hable de los hombres para no herir determinadas susceptibilidades sea cuidadoso y hable de los hombres machistas y de los hombres diferenciando ambos conceptos yo creo que aquí hay varios hombres y que podéis contactar con más hombres tanto vosotros como vosotras que se incorporen a esta demanda de coeducación también con chicos que es en beneficio de ellos que es en beneficio de todas y de todos y que creo que lleva a la conclusión de que a los profes a los chicos ya nos vale y ya nos toca muchas gracias